Muchos están comentando, están hablando que la calidad no es una casualidad Bien dicho, bien dicho, porque aquí está Pablo, Pablito Reyes, la voz del sentimiento Quisiera tomarme de nuevo en un vasito de cerveza A ver si de esa manera acabo con mi existencia Tengo problemas en casa, problemas en el trabajo Problemas con mi familia, no sé qué pasa con mi vida No sé qué pasa con mi vida Si ando tomando cerveza, a nadie pido regalador Tomo con mi plata Gasto dinero que gano, a nadie importa mi vida A nadie importa mi vida Si es que estoy tomando de cantina en cantina No critiquen mi vida, que nadie sabe por qué estoy tomando Es que tengo una pena, un sentimiento y un dolor en el corazón Tengo problemas en casa, problemas en el trabajo Problemas con mi familia, no sé qué pasa con mi vida No sé qué pasa con mi vida Así es la vida Si ando tomando cerveza, a nadie pido regalador Gasto dinero que gano, a nadie importa mi vida A nadie importa mi vida Y yo no soy hecho de piedra Y yo no soy hecho de madera También tengo sentimientos Que lloré y sufro por tu amor Y yo no soy hecho de piedra Y yo no soy hecho de madera También tengo sentimientos Que lloré y sufro por tu amor Así, así Julián Cusquiz de Van Guacha En Choray, Cajamarca Estudios Arruina Producciones Rega Unidos, por nuestra música, por el sentimiento Vamos Pabrito, vamos Pabrito Tú sabes, tú sabes Tomando, tomando Cheleando, cheleando Se acabó una cantina Se acabó otra cantina Hasta las seis de la mañana Y como va a ir la gente de Cajamarca Saltando, 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 saltando Pablo, Pablo, Pablo ¡Pablito Reyes!